Hola, muy buenas a todos, soy IndyPair y hoy estamos aquí en la última tirada que hay de este banner en concreto. Banner en el cual no he tenido mucha suerte, que digamos, pero sigue siendo un banner de gran y tengo tiradas suficientes como para poder arriesgarme hasta el Spark. Hoy me tocaron 20 tiraditas, las he tirado, me ha salido Benjamin, que es un personaje que no veo nunca en ningún sitio, y me ha salido dos veces. Así que espero que la suerte salga un poquito mejor y procedamos con el Spark, porque sí, necesito, creo que necesito, porque tampoco me veo tan como necesidad absoluta, pero este señor me vendría muy bien, y no sé por qué no se está viendo el ratón ahora. El señor Neha me vendría estupendamente. Y hay muchas cosas parqueables también, aparte de él, si me tocara él, pues seguramente me lo pensaría si voy a por otro personaje. Pero actualmente él sería la prioridad absoluta entre todo lo que hay aquí. Otra cosa sería, por ejemplo, la Golden Knight por su arma o por el personaje, pero no es tan importante ni por eso como Neha. Incluso Lancelot me sería de utilidad para pensarme en un equipo alrededor de Filene, Lily y él, u otras combinaciones. Seguramente, en lugar de Lily, iría ahí Vajira, la ozodiaca del perro. Por todo lo demás, pues no me vendría mal que me tocara otra copia de Armonia, no me vendría mal otra Bingo de Suffering, si me tocan dos Neha mejor que mejor, y demás personajes aquí que me voy a ir por aquí. Creo que ya estaría. Bueno, las Ishabas nunca vienen mal. Pero bueno, vamos a proceder ya con el Spark, ya os digo, lo hago un poquito obligado, por así decirlo, porque creo que me vendría bien tener ahora ya a este señor para empezar a pensar a cómo jugarlo, para empezar a equilibrar el equipo alrededor de él, y a lo mejor pasarme a Zeus, que sería una buena oportunidad esta para poder hacerlo. Así que, vamos allá. Tengo aquí unas cuantas tiraditas, como podéis apreciar, pero empecemos con los cristales. Primero, las cosas malas. Los cristales estos individuales, recordad que... Bueno, las tiradas individuales, recordad que os puede salir así, que es la peor de todas, que es que ninguna es siquiera SR, porque no os aseguran que toquen SR siquiera. Es lo peor, pero son tiradas que acumulan para el Spark, al fin y al cabo. Y eso es el objetivo de hoy. El número, gracioso. Vale, aquí vemos que hay una SR al menos. A ver si me sorprendo con alguna cosa más. No. Los basunos en armas no me importan ahora demasiado. Ya tengo suficientes como para tener una build completa de basunos en armas y en personajes del equipo principal. Seguramente para equipar a uno que esté de suplente, pues sí, sería una opción más. Porque ahora mismo tengo para tres personajes al más 300 y todas las armas al más 99. ¡Sorpresa! Vale, a ver quién viene aquí. Vale. Vale. Actualmente iba muy bien yo en oscuridad con lo que tenía. Pero esto me permite intentar ir a por Hades. Me faltarían los Agonices, porque me siguen faltando los Agonices. Pero este es el segundo que tengo. Esto es muy importante para mí. El segundo es muy, muy bueno. Porque recordad, hacen sinergia entre sí mismos. Es lo mismo que el arpa que hemos visto ahora de Juni. Esta hace sinergia con las hachas. La vamos a ver aquí. Sinergia con hachas. Y este es un hacha. Así que, ya sabéis. Esto, uff. Cuando tienes dos juntos, además, si tienes el hacha de Shalem, que tengo una, y cosas así, puedes hacer muchas locuras con esto. Muy, muy interesante. A lo mejor me podría salir del tema de ir a Ogis y depender más del daño de Lich. Que actualmente hace bastante daño, pero ni por asombro es lo que hace cuando vas con este tipo de armas. Que es una locura. Pues, estoy con... Estoy bastante contento con eso, la verdad. Ahora si me toca otro arpa de Juni, pues estaría también estupendo. Por la misma razón. Eh, otra SSR. A ver. No está al final, así que no pinta que va a ser nada espectacular. No es nada espectacular. Es Héctor. Una Héctor de Troya. Ya sabemos todos cómo acabó, históricamente, el pobre. Nada, aquí tampoco. Y creo que aquí ya saltamos a gastar cristales, ¿no? No, aún me queda una más. No, qué demonios, me quedan dos más. Me había olvidado que había acumulado setenta y tantos. Y eso que no he estado jugando todo lo que querría estos últimos meses. Es una vida muy loca la que me está pasando ahora mismo, con tantas cosas que suceden a mi alrededor. Uff. Da un poco de vértigo a veces. Pero bueno, esta ya sería la última que tiramos con tiradas individuales. Y vamos a ver ya con tiradas de verdad. Tiradas de cristales, me refiero. O, no, no. Tengo una de diez. Tengo una de un tirada de diez de esto, de un ticket de diez. Vamos a aprovecharlo. Cuando se pone así la pantalla no me gusta porque significa que le ha dado un infartito al juego. Miénteme. O no me mientas, pero carga. A ver, hay que tenerlo con lógica. Ahora mismo hay muchísima gente entrando al juego. Y sobre todo, pues, que los servidores fuera de Japón no están en lo mejor del mundo ahora mismo. A ver qué sale por aquí. Nada, en absoluto tanta historia para esto. Bueno, vamos, ochenta tiraditas más. Ahora sí que sí, vamos con cristales. Esta es la tirada de diez. Sí, gasta tres mil, ¿no? Sí, tres mil. Bueno, a gastar cristales. En... ¡Uh! En teoría me quedará para otro Spark después de esto. Y último lugar. Último lugar. ¿Quién eres? ¡Ay! Esta es la del pingüino. Bueno, es muy buena en OTK de tierra. Pero... Ahora mismo está bastante currado yo en tierra. No me hacía falta esta señorita. Y no hay ninguna Guild Wars de tierra a la vista. Bueno. Tenemos a Pengi. La señorita esta explosiva. La kamikaze de tierra. Muy potente en el OTK, ya os digo. Muy, muy potente. Y su arma creo que no hace mucha cosa, ¿no? ¡Oh, sí, sí, sí! Sí que hace, sí que hace. ¡Ostras! Vale, vale. Su arma no es mala. No sé hasta qué punto, porque no voy a... No voy a Titán, entonces no la puedo aprovechar. Pero no pinta mal el arma. ¡Uh! Oh, en el último lugar, además. Venga, que sea algún personaje gran, por favor. Tú no eres un personaje gran. Tú eres... A ver si me acuerdo. Abby. Abby, si no me equivoco. Es una chica con un hacha y lleva un osito detrás. ¿Verdad? Ahí está. Esta sí que no la he visto de ningún lado. Pero bueno, es un personaje que no tenía. Y su arma, a ver qué hace... Meh. Bueno, es un arma de fuego. Un arma de fuego, de gacha. Si no es una Shaba, prácticamente podéis indorarla. Es así de triste. A ver si sacan ya el personaje que haga lo mismo que Leeds y que haga lo mismo que Juni en cuestión de armas y cambian un poquito el meta. Porque tiene muy buena pinta ya que el arma será eficaz una espada. Y si sigue la misma teoría que tengo yo, pues puede darnos una pequeña sorpresa para bien. A ver, a ver... Me están tocando personajes nuevos. Piro, piro, piro. Me gustaría que me tocara una en concreto. De luz. Que no me gusta nada el personaje, pero está rotísimo. Venga, venga. Que vuelva un poquito el ritmo, vamos. Venga, otra SSR aquí que no me estáis anunciando. Ish. Acuad de mirar nerviosamente el contador. Y como está en otra grabadora, no tiene el mismo sitio lo de estás grabando. Y me ha dado un what. Bueno. Vamos a ver si con esto hay suerte. En la primera y... No eres una mala summon, pero no estoy usando este tipo de summon, si me equivoco. A ver, es nueva para mí. Bueno, bueno. No está tan mal, ¿eh? No está tan mal. La puedo meter en el equipo, ¿sí? Sí, porque llevando la suplente, llevo ahora mismo las angelitos. Así que en el equipo que tengo ahora mismo, si no me toca Neha, que me va a tocar, porque lo voy a esparquear. Pero si no me tocara Neha, esto me sería bueno. Tengo que ver hasta qué punto, una cosa u otra, no yendo full a Zeus, me pondría a venir bien esto en el Magna, que tengo ahora mismo, hasta que me pueda hacer Zeus. Que ya tengo la summon, pero me faltaría gastar lingotes en armas. Y hace falta dos arpas del Neha y una de Juni para hacer lo que se puede hacer hoy en día con eso. Y... Oh, oh. Oh. ¿Quién eres? Oh, Brodia. Bienvenida. Bienvenida, ahí. Me encanta el diseño del personaje, su personalidad. Y defenderé siempre que se llama Brodia, no Godworn Alexiel. Y vamos con la última antes del Spark. Por favor, que aquí salga algún grand. Solo me ha salido uno. Bastante bueno. Pero solo me ha salido uno. Y aquí no va a ser donde salga. Pues nada, con esto terminamos el Spark de hoy y... Vamos a por Neha. Aquí no hay duda que valga. Neha es el bicho más poderoso que hay de luz actualmente. Su arma es la leche. Ahora que ha salido Juni con el arma de Juni también es la leche. Muchas cosas, muchas, muchas cosas juntas. Y no se puede ignorar este tipo de cosas. Así que, Neha, venga a casa. Sí, lo quiero. Pues ya lo tenemos con nosotros. Neha ya está aquí. Y espero que me ayude a la Guild Wars que entro con más miedo. Porque no me veo para nada fuerte en una Guild Wars en la que se vaya con luz. Vamos a probar suerte. Todo aquello que vaya progresando en mi grid lo iré compartiendo con vosotros. En el Discord compartieron una imagen que es bastante buena para conocer cómo entrar a la Guild Wars con luz. Un momento, voy a pausar un momentito el vídeo y os la cargo aquí en la imagen. Vale, cuando lo fui a cargar me olvidé de lo inmensamente grande que es el archivo. Pero aquí podéis ver un atisbo de cómo sería. Está dividido por las... Esta es la grid de cómo empezaríamos nosotros. Después ya nos iríamos a lo que es Magna. Y aquí es donde entraríamos a las cositas interesantes con arpas, sin arpas y demás. Y aquí está el OTK. Que esto es lo ideal con Magna para hacer OTK. Entonces, es una muy interesante guía. La tenéis anclada en el canal de Granblue Fantasy en mi Discord. Así que en la caja de comentarios, como sabéis, ahí está el enlace para poder entrar al Discord. Y ahí la podréis ver al detalle. Ya que no todo el mundo puede ir a Zeus, porque requiere de muchas armas y de mucha suerte. Pues esta es una buena forma de intentar enfrentarse a eso. A la Guild Wars, que es nuestro gran enemigo futuro. Que va a ser dentro de un mes. Ya lo tenemos ahí, cerquita, cerquita. Yo acabo de conseguir la segunda katana de Horus. Necesito muchas más, porque se necesitan cuatro para hacer una. Así que me tienen que salir ocho en total, no me quedan seis. Y con eso, pues creo que podría hacer un OTK bastante interesante. A ver si con Neha me habilita también combatir en el NM95, NM100 y cosas así. Con más comodidad que la que tenía ahora. Que hay mil botones que tengo que yo controlar en todo momento. Y pues con esto seguramente cambio un poquito para mejor. Y nada, os dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo directo o en lo que toque. A ver si carga esto, para que se pueda ver los personajes que me han tocado ahora. Por favor, ¿podría usted permitírmelo? Si juegos. Si juegos, ahí está. Benjamin, el que os dije antes de las 20 tiradas, que las hice con el móvil. Lo he puesto por Discord también. Seguramente lo ponga por Twitter. Y aquí tenemos a Pengi, a Abby y a Neha. Muy poquito, pero es que tampoco me puedo poner muy... Me han tocado pocos personajes nuevos. Llevo mucho tiempo jugado. Y hay pocos personajes en verdad que me falten. Ya lo visteis a la hora de la lista de los Sparks posibles. Tengo muchos. Lo que falta es tener las copias adecuadas de las cosas adecuadas. Pero nada. Espero que vosotros tengáis más suerte que yo. Porque la misma suerte que yo, espero que la tengáis. Porque es una suerte bastante media. Ni muy por arriba ni muy por abajo. Podéis estar contentos con el ritmo de cosas que me han salido. Y si tenéis más suerte que yo, pues mejor que mejor. Mejor para todos. Hasta luego. Hasta otra. Y aquí se detiene. ¡Yay!